Hola, buenos días. Buenos días. Y de a poquito, a la décimo quinta clínica, la vamos a enganchar el saludo bien. Solamente hay que tener, decían, sin prisa, pero sin pausa. Creo que esa es la historia. Bien. Recuerden de las verdades absolutas, tantas verdades como profesores, entrenadores. Les voy a contar qué me pasó esta mañana cuando repasaba un poco lo que es hoy todavía un criterio, un criterio de los miles que puede llegar a haber, de correr el campo. Bueno, la historia es el color de las hojas, el color de las hojas de mis apuntes cuando yo decidí tomar esta, diría, básica decisión que todavía hoy la sigo empleando. La reflexión que hago, no por vieja, deja de ser buena. Capaz que tenga que modificar algunos criterios en relación, indudablemente, al personal que uno tiene. El color de las hojas es bien amarillento, de años, de años de estar en una carpeta y ser repasada. No soy muy bueno con el tema de computación. Entonces yo, mucho lápiz papel, mucho lápiz papel. Así que por eso es que están de esa manera, a colación el hecho de este tema de correr el campo. intentar manejar la variable velocidad y apresuramiento. No es nada sencillo y ustedes creo que no lo van a encontrar en ningún libro a eso. Recuerden de los tiempos de trinchera que les hablé. significa también esa percepción de la que hablé de ustedes le van a decir de acuerdo a cómo entren y lo que quieran, determinar cuál es la línea de esa velocidad o ese apresuramiento y una vez decidido eso, se harán cargo vamos a jugar de esta manera y después salen de la línea, abren la puerta pero aquella no ve lo que hacen pero si vos decidiste jugarse hacete cargo o mejora la idea se entiende lo que digo de esa velocidad, ahora capaz que no podamos pulir el diamante lo suficiente porque nos vamos a encontrar tal vez en situaciones de apresuramiento como dicen ahí es preferible atajar atajar ansiosos por crecer que empujar perezosos prefiero atajar ansiosos más que empujar perezosos eso yo lo tengo bien claro muy claro como digo siempre prefiero el que no sabe y quiere prefiero el que no sabe y quiere prefiero el que no sabe y quiere que el que sabe o cree que sabe y no quiere yo sé por experiencia como les decía que el que no sabe y quiere puede lograr modificar conductas que significa ampliar su campo de acción difíciles aquellos que o le vendemos como les comenté una historia diferente y los ponemos en un pedestal cuando todavía están gateando y los pones a correr y se caen cuando todavía están gateando respetemos los procesos de información respetemos los procesos de información de educación porque son tan importantes como toda la técnica la táctica la psicomotricidad que pum pa 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 se acabó tres filas una fila ahí una fila allá y otra fila allá Ahora, balón del medio, nos toca hoy, estamos jugando contraataque, sumamente cosas básicas, vieron, y así la he construido cuando me tocó trabajar con categoría de base, el contraataque con dribbling, contraataques con pase, ustedes elegirán una hilera, no, no, una hilera, una hilera, una hilera, la pelota al medio, ¿sí? Cinco pases, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y defina, y vuelvan por la orilla ahora, nada más que, no quiero otra cosa que pase recepción y definición, nada más que eso, larga, larga. Cinco pases, larga. 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 Pará, no, suficiente, suficiente, voy a hablar. Lo hice a propósito, esto no estábamos en los planes, ¿eh? Las cosas se me van ocurriendo, ¿qué vieron de eso ustedes? ¿Qué me pueden corregir de eso? ¿Puede ser? ¿Espacio? ¿Ok? Lo corregimos, ponemos una tortuga aquí, ponemos otra tortuga allá, si les ocurre, o les decimos, córranme. Otra situación, ¿qué opinan? No tienen por qué saberlo, ¿no? Pero esto es uno de los temas de contraataque, para mí, fundamental, y exijo, y entreno que sea fundamental. Por ejemplo, el último trío, el último trío, el hombre con balón, llegó acá, y tuvo que hacer así, para buscar el pase. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo estuvieron viendo ustedes, yo no invento nada. Lo estuvieron... Entonces, la exigencia es, yo quiero hacer el mismo ejercicio. A propósito, les dije, no les hable más nada, pongan tres líneas, cosa muy común, muy común. Subí dos metros, subí dos metros, y hagan exactamente lo mismo, solamente lo que hice es ampliar el espacio, para hacer la misma cosa en una situación real de juego de la que yo quiero. Bueno, errores, estamos hablando de categorías formativas, ¿verdad? Errores, no errores, errores, que se pueden corregir, o hay una apuesta bien definida en eso, es... Yo me canso de ver, me canso de ver, y a veces no entiendo por qué están jugando básquetbol, sobre todo los jóvenes, y un dos o un tres agarra la pelota, o un cuatro, para ser coherente lo que digo con lo que hago. Porque ustedes tranquilamente me pueden refutar, pero si vos pusiste un cinco, como base, llevando la pelota, sí, y lo voy a seguir haciendo. Les decía que estaba cansado de ver gente con capacidad, incluso nuestro cuatro, nuestro tres, nuestro dos, intentando correr el campo, y el que teóricamente es el conductor, que se encontró en ese momento defendiendo al otro conductor, al otro base, hace así. Y lo más triste, y lo más triste, es que aleccionamos a este, a este, a hacer esto. Para mí más triste, para ustedes no sé, para mí más triste, porque considero, en el ambiente que estamos hablando, y a veces voy a traer ejemplos, no es ególatra en absoluto, lejos de eso, pero sí que me sirven para, a alto nivel, a alto nivel. Yo tuve la fortuna de tener gente que agarraba el balón ahí, porque usufructuamos, como entrenador seleccionado, usufructuamos el producto que nos llega. Eso está claro. Esconokini, Ginóbil, Pepe Sánchez, Montequio, Delfino, pa, 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 pa. Podían agarrar el balón y empujar al equipo para adelante. No necesitábamos que Montequia venga aquí, defendiendo aquí, y venga aquí, a buscar un balón, por ejemplo. Pero esos tipos y estas condiciones, desde que yo les digo, no es que yo se las hice, era otra época, se entrenaba 45 días, pa, 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 pues no importa eso. Fue todo un proceso de vida basquetbolístico para poder llegar a, y entrenadores que fomentaron eso. Entonces, ese segundo, o un poquito más, ese segundo, muchas veces, lo usufructuábamos allá con lo que más nos gustaba, que era una superior numérica. Entonces, vayan pensando que lo diga, ustedes tomen o no lo dejan, no importa. Otro elemento, los chicos de la selección, UC-17, porque ya habíamos hablado, corregimos el tema, entonces no se vio tanto, no pude parar para que ustedes lo vieran. Muchas veces, salían en contraataque y empezaban a hacer esto. Muchas veces, salen en contraataque y como alimentamos, los alimentamos, a veces los hacemos demasiado egocéntricos, en el tema de la posesión del balón, corren, se quedan acá, esperando el balón. No quiere decir que no se les pueda dar el balón. Pero una cosa es en una situación de un pasaje, como les dije, de un pasaje, de una situación de defensa-ataque, donde yo corro, corro, girando el torso, nada más, girando el torso y yo sigo corriendo, sigo corriendo, que la reciba porque la ventaja la tengo, a ir salticando. Otra de las situaciones, muy común, y no es falta de esfuerzo, es para nada, porque son recontreforzados los pibes, todos, todos. Es muy raro encontrar uno que no sea forzado. Están defendiendo y salen, ¡pum! Y salen, y salen, y salen, y salen, y corren, y corren, y corren, y corren, y corren, llegan aquí, o por acá, y hacen esto. Si ellos toman contacto, si ellos toman contacto, es una de las reglas básicas del básquetbol, hay una comunicación visual, en el ataque, en la defensa, constantemente intento entender, por lo menos entender, a dónde está el balón. Vamos a caminar, vení. Vos sos mi defensora, estás haciendo una transición defensiva, ¿no es cierto? El balón estaba ahí, ella me sigue, me sigue, me sigue, hay un contacto visual. Si yo llego a poner un sobre-sprint, incluso esas situaciones, son bandejas. El ejercicio que yo hice ayer, que parecía una tontería, tiene que ver con esto. Con esto. Ese pase de apertura, y largar el balón, largar el balón, largar el balón, tiene que ver con la lectura, de esto, y con la conexión que yo tenga con él, por eso, ayer no lo hice, pero tranquilamente, el receptor, el receptor, que agarró y escaneó, y escaneó, directamente puede pasar el balón, o directamente puede pasar, o directamente puede pasar el balón. Les dije, salimos con una pelota, y terminamos a veces con una naranja. Entonces, todo, y todos los detalles que ustedes encuentren, todos los detalles que ustedes encuentren, esto que estoy diciendo, son para mí los más visibles, y los que nos impiden, nos impiden, por cuestiones, realmente, bastante elementales, bastante, sencillas de solucionar. tal vez, cuatro puntos, seis puntos, por encima de eso, correr nuestro contraataque. Quédate ahí. Corremos el campo, corremos el campo, en la menor unidad de tiempo posible. mensaje a los jugadores, tal vez de máximo nivel, qué sé yo qué, eso es una exigencia, a veces se puede, a veces no se puede, es la verdad. No importa los motivos, pero, se puede o no se puede, es cierto, pero, está implantado, que si nuestra defensa es, una defensa agresiva, condice, condice también, con una reacción, que es lo que yo quiero, para usufructuar, estas situaciones de contraataque. E incluso, en las categorías de base, defiendo duro, para intentar, tomar situaciones, superior numérica. O no, numérica no, porque hasta el 3x3, podemos considerar, que podemos jugar, contraataque. ¿Sí? Entonces, correr el campo, correr el campo, en la menor unidad de tiempo, me parece, sumamente interesante. El mensaje es, vamos a correr el campo, con velocidad, y analizar la situación, libertad, no libertinaje, dije, a ver si podemos llegar, a jugar un 2x2, un 3, hasta un 3x3, si es un 4x3, un 5x4, un 2x1, un 1x0, mucho mejor. Pero en un campo abierto, en un 3x3, si corremos bien el campo, yo creo que podemos, tener ventajas. Eso no implica, y acá está la, la cosa, de que yo no me quiero, ir a chocar las paredes. No quiero chocarme las paredes. ¿Qué significa? Tiene que ver con las malas tomas de decisiones. Que tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un aprendizaje. Ocupo las calles, teniendo 3 jugadores, hay 2 reglas, hay 2 reglas, muy básicas, muy básicas, es lo que yo todavía hago, muy básicas. Un jugador, no les voy a poner número, no les voy a poner número, pues el base, pues la ayuda, ahora no les pongo número. ¿Estamos de acuerdo? El último hombre, es el que va a recibir el rebote y va a conducir. Tiene un propósito esto. Ver cómo llenamos la calle 1, la 3 y la 5, como les había dicho, más o menos para que tengan una idea. ¿Está bien? Ahí no hay tortugas, ¿no? Las tortuguitas no están. Bueno. Tres jugadores, tres jugadores, chiquitos, hacemos así, chiquitas, chiquitos, chiquitas, chiquetes, chiquetes. Ubíquense de tres, vamos a dividir el grupo para ir a ser más activos, un grupo allá, salen para acá, en el mismo ejercicio, cuando ellos van para allá se quedan, los que vienen para acá se quedan, vayan cambiando el primer hombre, el último, pasa primero, el primero pasa el segundo, el segundo, el tercero, cuando repitan. ¿Sí? Ponele a un metro y medio, dos metros de la mitad del campo para que tengan una guía, allá, y nada más que eso, nada más que eso. Tres jugadores, vamos, un trío, un trío, contra el tablero, el tablero, 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 eso, acá, quedate acá, quedate, quedate, acá el otro jugador acá, ¿quién es? Vos, vení, vení, vení. En este caso, vos vas a ser la conductora, ¿sí? Pasá, te vas para el lado derecho, reboteá, te vas para el lado izquierdo, y salí con dribbling. ¿Está bien? Paso, apó, vos no estuviste a hacer el contraataque, sí, nosotros pasábamos y apoyábamos, pasábamos, y apoyo, apoyo, paso, y define, solo eso. Ey, ¿a dónde están los tres? Los tres, los grupos de tres que trabajan en aquel lado, ¿quiénes son? Vamos, chicos, grupo de tres, grupo de tres, largue, largue, paró, 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 ¿qué vieron? ¿Quién? ¿Quién? Fuerte, fuerte. ¿Quién no miró? ¿En qué crees que te equivocaste? No, no, a vos. O vos podés pensar que lo hiciste bien. Está bárbaro. No, ponele, pero no es eso. ¿En qué pensas de lo que yo di? Lo que dijo Ricardo y Jorge, que son cosas para mí, es vital. Es intentar que ellos reconozcan, por eso, en una vez el equivocado soy yo, gente. Ellos no interpretaron lo que yo les digo. Yo tiro una información, la tiro. Ellos interpretan lo que yo les estoy diciendo o no. hay mucha diferencia entre informar e interpretar. Hay un kilómetro y kilómetro y a veces los errores nos enojamos porque nos percibimos que no fue interpretado. Y si no fue interpretado, y si ustedes no entienden algo bien claro, tienen la obligación y el derecho de exigir una respuesta. Y su profesor o su entrenador tiene la hombría y la humildad, como le decía, si no tienen la respuesta, es decir, yo te la busco. Ahora no la sé. No tirarle por tirarle. Corriste desde aquí hasta pasada mitad de la cancha sin saber dónde estaba el balón. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Recuerden, no tienen por qué cambiar la velocidad todo, solamente un gesto de capturar el balón a ver si él se anima a alargarte el balón. Es eso. Nada más que eso. Están prontos los otros tres, ¿no? ¿Tienen valores ahí? No hay valor. Otro más. ¿Listo? ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Pasa! ¡Apoya! Bien, bien. ¡Largue! ¡Largue, largue, 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 largue! ¡Sale, sale, sale! ¡Largue, largue, 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 paró, paró, paró. Acá están los detalles. Acá están los detalles. Acá están los detalles. ¿Vos creés que saliste a máxima velocidad o te paraste preocupado por dónde estaba el balón? No, no, yo me decís, Rubén, yo salí a máxima velocidad. Ok. Está bárbaro. Saliste preocupado por el balón. Solamente tenés que girar la cabeza y correr todo lo que puedas para ver y seguir corriendo. En el primer contraataque, el chico que recibe el balón recibe aquí. Intentamos ampliar los espacios, la calle 1, la calle 2, la calle 3, entre la calle 1 y la calle 3, calle 1, calle 3. Corran abierto. Corran abiertos. No achiquen los espacios. No achiquen los espacios. ¿De acuerdo? No achiquen los espacios. Y les va a llegar el balón y apoyamos. Eso solito. ¿Listo? Tomaron el rebote y sale, sale. Levanta la cabeza. Sigue. Los otros tres, los otros tres, los otros tres. Corre, corre. Ok, suficiente. Suficiente, 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 suficiente. 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 No, no, se quedan ahí. No hacemos más este ejercicio. Tira, sale por la derecha, paró. Tira, sale por la derecha, tira y sale por la derecha. Y tomas el eje. Y sales conduciendo el contraataque. Cuando pasen, el primero cuando pase, esté cerca de la línea del tiro libre y usted más o menos va a estar a la altura de la mitad del campo, paramos. ¿Está bien? Paramos, paramos la pelota, todo. No hay problema. ¿Listo? ¿Cuál es tu...? Mala mía. Yo te dije tu derecha. Te dije tu derecha. A tu derecha. No, no, pero el que, el, 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 el... ¿Qué escuchaste? ¿A la derecha? ¿A la derecha? Sí. ¿A dónde? ¿A la derecha? No te dije nada. Error mío. Entonces, vengan a la izquierda y a la izquierda. O sea, vengan para aquí, los dos. Vengan para aquí. No, 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 no. Después, después del rebote, después del rebote, después del rebote, después del rebote. Después, largo, 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 largo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Rebote, 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 arriba, rebote, arriba, rebote, arriba, rebote, arriba, largo. La derecha. Te dije, los dos para la izquierda, los dos para la izquierda. Le dije, los dos para la izquierda. Si no lo entienden, si no entienden, me dice Rubén, no entiendo, los dos para este lado. Claro. Paró, 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 paró. Agarra el eje central, agarra el eje. La calle central, la calle central. Acá hay cinco calles, ¿sí? Ahora tres, nada más que tres. Una, dos y tres. Agarra esto. Fíjense en él, fíjense en él. Pero yo no quiero llegar a otra cosa. Quiero llegar a esto. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Él corrió bien. Supongamos que corrió, quédate ahí. Corrió bien. Tenemos dos jugadores exteriores del lado del balón. Ustedes consideran que esa es la manera de correr. Acabo. No hay ningún problema. Yo intento, si sucede esto, andate más atrás. En el contraataque, él tiene la obligación, tenemos un principio en el juego estático de que quien es atacado posicionalmente, quien es atacado con el balón o sin el balón, se va. Se va, se va, se va. Eso en el fondo del campo. No tan arriba, no tan arriba, no tan arriba, no tan arriba. Vamos de nuevo. Entonces, comienza a aparecer algo que es sumamente interesante, que es la comunicación del hombre que va atrás para que le libere la acción suya como alero del lado del balón. Corremos, corremos. El balón va a venir ahí, yo voy a venir acá. Andate, 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 andate. Yo lo estoy viendo, estoy viendo y te va a liberar, te va a liberar el área, el área de juego tuya. Listo, juega. Bien, bien. Paso y apoyo. Paso y apoyo. Paso y apoyo. ¿De qué jugás vos en tu club? ¿De qué jugás en tu club? De cinco. Ayer, Pablo tuvo el mismo gesto y el mismo automatismo, sin saber lo que sucede, corren y se meten acá adentro. A mí me dicen, a mí me hacen jugar de cinco, espectacular. Si el entrenador te pone de arquero, juega de arquero. Lo importante es que juegue. Pero también hay una suerte de coherencia, de coherencia en lo que queremos, en lo que queremos. No todos podemos querer lo mismo, eso está clarísimo. Suficiente. Los otros tres, hagan lo mismo. Quédense allá, chiquitos. Quédense allá. Lo mismo. Salimos para el mismo lado. El primero y el segundo, sale por el mismo lado. Grito. Pero se tienen que integrar todo el equipo de que la estás mandando para el lado contrario, porque vos vas a estar atrás de ella. Salen para el lado izquierdo. Vamos a ver. Largue. De nuevo. De nuevo. ¿Interpretaste lo que yo te dije o no? ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? ¿El nombre? ¿Ah? ¿Tu nombre? Bueno, no te enojes, estoy preguntando el nombre, nada más. Este me va a boxear, si lo llego a reta porque no defiende, me va a boxear, me va a boxear. Guzmán. El apellido. ¿Nombre? Ah, mira qué curioso. No, jamás había, no va a encontrar, no había nunca. Maestro, yo necesito que vos, necesito que vos, le grites que vos querés esa zona liberada para vos, para jugar uno contra uno. ¿Por qué? Porque hay dos aleros corriendo por la misma calle. Y yo preciso que uno de estos dos, de acuerdo a dónde está el balón, o limpie. Entonces vos, como sos el último, le decís, andate, andate, correte, seguí, seguí. Lo que a vos se te ocurra, pero que le informe a ella de que tiene que estar libre para vos ese pase, ese tiro, no sé lo que va a ser. ¿Me entendés? Entonces, todos nosotros tenemos que enterarnos de lo que el equipo quiere enterarse. Largue, 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 largue. Rebote. Bien, 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 bien. Ok, otros tres ahí. El segundo, que agarra el rebote, es el que va a conducir. Va a ir para la izquierda, va a agarrar el rebote y va a conducir. Usted ya está en la mitad del campo. Y usted también va a salir para este lado porque el juego la encontró, de pronto la encontró defendiendo aquí. Hubo un tiro y usted corrió por este lado, pero él estaba defendiendo aquí y corrió por este lado. También, ¿cómo solucionamos eso? Nos paramos, nos paramos, pasamos la mitad de la cancha y nos paramos. ¿Listo? Largue. Paró. Paró. El segundo, agarra el balón, el segundo, agarra el balón, el segundo, agarra el balón y sale contraataque. Dije eso o no. Bueno. Bueno. Yo no te dije que hicieras nada. Te dije que salieras por detrás de ella y te vengas por aquí. Andate por detrás de ella y salí por el lado izquierdo también. Dejá que salga ella y después salí vos. Paró. Ella salió de pronto porque la encontró en una situación de juego, como les decía, quédense paraditos ahí. Están atacando allá, vení un poquito más atrás, vení un poquito más atrás. Vos estás jugando como alero, ¿no? Allá. Estás jugando como un alero ahí, sí. El juego está así. Yo estaba defendiendo aquí y vi eso. Y salí en contraataque. Porque puede ser una solución, es lo que nosotros hacemos, es ir por detrás de la pelota. El último alero, el último hombre exterior en este caso, el último hombre exterior pasa por detrás del balón. O sea, vendrías por acá, seguí jugando lo que el juego te dé, abierta, seguí jugando lo que el juego te dé, decidí tirar, apoyar, lo que sea. ¿Está claro? Estamos intentando ocupar y ocupar los tres espacios en la menor unidad de... Puede llegar a suceder, por ejemplo, puede llegar a suceder que ella está atrás, quedó atrás, ¿sí? Y vos viste que pudiste llevar el balón, llevar el balón, llevar el balón a la orilla. Llevar el balón, llevar el balón, ¿qué es lo que hace ella? Hablamos de apoyo. Apoyamos la posición. Lo mismo que en el contraataque que hicimos anteriormente, si la bola llegaba a un alero y el alero atacaba, atacaba porque vio y no pudo, va a tener a un jugador de apoyo y un alero del lado contrario. Mi intención es que lleguemos hasta un cuarto jugador, bien chicos, otros tres para allá, hagan eso. El segundo sale y el tercero sale para el mismo lado del alero, que salió primero, sale para el... Agarra la pelota y ataca ahora, ataca, agarra el eje, agarra el eje y ataca. El que tiene que saber, va a andar por atrás, observaste eso y te metiste y te fuiste a jugar con balero del lado contrario. ¿Está entendido, verdad? ¿Listo? Largue. Bueno, bueno, otros tres. No esperes nada. ¡Ey! No, corre. Corre, 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 corre. Corre. Pasa. Juega. Pero ahora estamos pasando y apoyando, pero corre. 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 Salgan por detrás, el tercero salga por detrás, por favor. Última, última, largue. Corre. Paró. Paró. Jugá más abierto, por favor. No te encierres tanto, no encierres el campo. No te encierres tanto, no encierres el campo. Pero Rubén, son 60 centímetros, son 80 centímetros, oro en polvo. 80 centímetros en básquetbol es oro en polvo, oro en polvo, oro en polvo. Ahora piensen lo que estamos haciendo, ¿ok? Una línea de chicos con balón aquí. Por favor, venga, 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 vamos, vamos, vamos. Una línea de jugadores, jugadoras, con balón ahí, mirando aquel sexto. Una línea de jugadores sin balón aquí. Vamos, vamos. Uma, tirate para atrás, un poco más para atrás. Salgan detrás del círculo, eso, con dribbling, con dribbling, dribbling, dribbling. Yo voy a decir ya y vas a jugar un uno contra uno. Nada más que eso, sí, sí. Vamos a ir pasando, los puse así para que jueguen todos, ¿ok? El primero va a defender, ¿sí? Yo digo ya, ya, toca la línea del tiro libre y sales a defender por fuera de los tres puntos. Él va a estar viniendo, ¿eh? Es importante que vayas y que vengas. La decisión es tuya. ¿Se entendió? ¿Hasta cuándo generalmente nosotros jugamos básquetbol? Hay un elemento que es la conversión, hay un elemento que es la pérdida del balón, y hay otro elemento que estuvo trabajando Ricardo ahora, que es el rebote. Generalmente, como nosotros les decía, hacemos ejercicios, desestimamos, desestimamos muchas variables y las damos por implícitas. Una de ellas es el rebote. Uno va a ver juegos de básquetbol y lo vemos al entrenador que salta y grita, ¡rebote! ¿Cómo te van a dejar agarrar el rebote? ¡Rebote! ¡Bárbaro! ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos específicamente al rebote? ¿O lo damos por implícito? ¿O es algo que traen en el ADN los tipos? El análisis lo tiene cada uno, yo no voy a hacer análisis de eso. Esto tiene que ver con un supuesto contraataque que puede ser de uno contra uno, en situación de velocidad, uno contra uno. Va ahí con dos, tres contra tres, y ahí vamos a parar. Dribbling, dribling, dribla. Cuando yo te diga ya, vos lo vas a atacar. Y ahí nomás pasa el otro y el otro. ¿Qué le puedo agregar para ser más coherente con lo que decimos, lo que hacemos? Que el hombre que ataca, cuando alza el gol o le agarra en el rebote, pega un sprint, una corrida, una corrida al balance defensivo. Cuando tira o no, si quería el rebote ofensivo o el rebote, no hay problema. Lo que quiero que, o va el rebote ofensivo o regresas. ¿Cuál es la mejor acción? ¿Escucharon por ahí cuál es la acción más importante que tiene el básquetbol? ¿Lo escucharon? ¿Cuál es la acción más importante que tiene el básquetbol? Exacto. Es la próxima. Como ayer les dije que cuando salía el balón de la mano era historia y había que dedicarse a hacer otra cosa. Acá es exactamente lo mismo. O sea, yo estoy intentando con nada, con nada, poner algo que nosotros, como los chicos estos, desde la sub-17 sufrimos muchísimo hasta un punto. Después lo fuimos mejorando. Que es el balance y el regreso defensivo. Dribbling, dribling. ¡Va! 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 ¿Cuánto tiempo tuviste, cuánto tiempo tuviste de cuando yo dije ya con el balón? O dos, no, tantos no, tantos no. Pero dos segundos que le tenía que meter un tiro porque estaba viva. Metele un balazo, si vos ves que cosa que se queda ahí. Dale, dale. ¡Va! ¡Va! ¡Alto, alto, alto! Vamos a estar preo activo. Tranquilamente lo podríamos estar haciendo en los dos aros, pero como es para los entrenadores. Vamos a estar, sale uno, ya está listo el otro. Y le vamos dando. En vez de hacerlo cinco veces, lo hacemos quince. ¡Listo! ¡Va! ¡Paro! ¡Paro! Este pibe está en problema conmigo, conmigo. Estaría en muchísimo problema. Muchísimo problema. Y esos son los detalles que tenemos que ver. Hay una economía de esfuerzo horrorosa en él. Ojo, la primera actitud que le vi, ¿eh? La primera actitud que le vi. Yo le pedí que salga de los seis, de afuera. Le dije que meto una esprima hasta allá, que toque la línea, ¿sí? Y que salga acá afuera a defender. Se paró acá. Hizo así. Y se quedó aquí. Es una opción de él, indudable. No nos ayuda. ¿Se acuerdan? La ley de la oposición. Él no me está ayudando en absoluto a crecer. Ni él, ni a él. No nos está ayudando en nada, en nada. Está en una zona de confort así. ¿Por qué? Ese es el tema. ¿Por qué? ¿Por qué es irrespetuoso? ¿Por qué juega con el esfuerzo de los compañeros? ¿Por qué no entendió cuál es la consigna? Lo vamos a descubrir. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste y tocaste la línea y volviste a donde tenías que volver? Porque te quedó cómodo. Es mucho más fácil esperarlo aquí. ¿No es cierto? Es mucho más fácil esperarlo aquí. O aquí. Que salirlo a buscar aquí. Puede ser. Yo quiero que corras. Toques. Y salgas a buscarlo por fuera. ¿Qué puede pasar? Que no lo encuentre. No hay problema. Vamos un metro más atrás. Salimos de acá. Espacio. El objetivo que quiero lo voy a lograr con el espacio. ¿Listo? ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! 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 Como también estamos atando todo, vamos atando todo. Esto es una situación de contraataque lógico, de uno contra uno, que yo quiero que la tomen. Hasta el tres contra tres vamos a intentar. Pero ¿qué pasa? De pronto nos estamos confundiendo. No es el caso de ellos. Ellos tienen la obligación de ir, de jugar uno contra uno. Brillante. Quiero que ustedes entiendan esto ahora. Si ustedes no tienen o no se encuentran en una situación clara o cómoda, cómoda, ustedes tienen el balón. Si no se encuentran en una situación cómoda, ¿qué dije? ¿Qué? ¿Qué dije? Vamos a escuchar a ver si entendió lo que dije. ¿Qué dije? En una situación cómoda. O en una situación cómoda. Es muy hábil. Extremadamente hábil. Estaba hablando con ella y estaba escuchando lo que yo decía. Es muy hábil. Por favor, necesito un entrenador que me dé una manito. No quiero situaciones forzadas. Tengan la libertad para jugar. Pero no quiero que esté forzado. O sea, si ven que la defensa los consumió y los tienen apretos, tienen la posibilidad de dar un pase de apoyo y recibir el balón de nuevo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Le vamos a dar gimnasia a esto. Le vamos a dar gimnasia a esto. ¿Está? Juego. Juego. Listo. Juego. ¿Listo? Juego. ¿Listo? Juego. Bien, 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 bien. Juego. Juego. No se acerquen, no se acerquen. No se acerquen. Más lejos, más lejos, más lejos. Juego. 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 ¿Te pareció buena decisión? Yo no le quiero cortar la creatividad, para nada. Porque no le quiero cortar la creatividad. No le quiero cortar la creatividad. Lo peor que podría hacer, menos le da a cortar. Ahora, contame vos qué tal es la decisión. No es que, es que, es que yo te estoy dando, yo te estoy ayudando. Yo te estoy ayudando. No es que vas a perder el balón. No es que vas a perder. Si lo tenés que seguir haciendo y vos te sentís cómodo y creés en eso, lo vas a tener que seguir. La evaluación es tuya. Pero le estoy dando un salvoconducto acá, para que no estén forzando situaciones. ¿Está claro? ¿Sí? Cuatro o cinco jugadores ahí. Una línea de jugadores acá. Una línea de jugadores ahí. Una línea de jugadores ahí. Una línea de jugadores ahí. Cuatro o cinco jugadores ahí. Los demás se vienen acá. Ahora, como el tema es contraataque, vamos a continuar con el tema de contraataque. ¿Sí? Vamos a ver qué capaces somos. Qué capaces somos de... Vamos a dejar esto. Vamos a dejar. Qué capaces somos de lograr cosas efectivas en las situaciones de dos contra uno y tres contra dos. Digo ya. Salen. Bueno, eso lo puedo hacer sin pase, como lo hicimos ayer. Puede ser libre. Puede ser con un solo dribbling. Ahora jueguen libre. Jueguen libre los dos. ¿Eh? Cuando yo diga ya, corre hasta el medio del campo y baja a defender el dos contra uno. Una vez que terminó el dos contra uno, los dos que siguen en la hilera, los dos que siguen en la hilera, vienen a defender el tres contra dos. Van a venir tres contra dos. Los dos que están defendiendo, ¿sí? Los dos que están defendiendo salen dos contra uno, otro que se metió ahí. Rotación cuando vuelvan, todo cuando vuelvan. Cuando vuelvan, usted va a ir ahí, usted va a ir allá y ustedes van a ir allá. ¿Se entendió? Dos contra uno. Tres contra dos. Dos contra uno. Tres contra dos. ¿Se entendió? Espectacular. ¿Listo? ¡Paro! ¡Sale! 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 ¡Paro! 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 ¿Quién agarró el balón ahí? ¿Quién lo agarró el rebote? Está bien. ¡Paro! Intentemos aplicar lo que hicimos anteriormente. ¿Qué es lo que hicimos anteriormente? El que agarraba el rebote. No siempre va a ser así, no tiene que ser una ecuación. Pero vamos a ser coherentes con lo que hicimos anteriormente con nuestra necesidad. ¿Vos no estás acostumbrado a trasladar el balón? ¿Ah? No. Por eso él se frena. Por eso él se frena. Y crea una dependencia al hombre más próximo para entregarle el balón. Y lo más triste que él sale, y él se queda por detrás. De lo que hablé anteriormente. Acá, en este momento, acá, en esto que falta 25 minutos, cualquiera puede llevar el balón. Cualquiera. No me interesa si se equivocan. Quiero que conduzca, que pase, que reciba, que juegue, que lleve el balón. Así la lleve. No me importa. Corre allá. Corre ahí. ¿Listo los dos? Ey, en tánden. Uno delante, uno atrás. Uno delante, uno atrás. Bueno. Defiendan como quien. No me importa. Ese no es el tema. ¡Largue! ¡Largue! ¡Paró! ¡Paró! Dejá la pelota. Está allá la pelota. Vos cortaste. Aquel se hundió también. Ahí está. Miren los espacios. Miren los espacios. La respuesta, creo que el más de uno, la respuesta ya la tienen. Porque para eso somos extraordinariamente buenos. Sí, pasásela a Yuva que está allá. Quiero ver si se la puede pasar. La distancia de ella. Acuérdense que estamos... La distancia que existe entre ella, la pelota, y el hombre más peligroso que el que está al lado. La distancia no es significativa como para que ella no llegue. Yo dije de apoyar el balón. No dije cortar. Dije correr, correr, lo más que puede, y apoyar el balón. ¿Qué pasa si ella te hubiese hecho esto? Él hubiese hecho lo mismo. Hubiese... Creo. Ahora, si yo meto... Me meto en un dos por uno. Uno defiende a dos. Uno defiende a dos. Se complica. Se complica. De última, les dije, si están habituados a cortar, si están habituados a cortar, él no tendría que estar ahí, él tendría que estar reemplazando allá. ¿Está bien? Ey, chicos, ¿quién es el que defiende ahí? ¿Listo? ¡Sale! 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 Ok, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustaría, me gustaría que se desprendan del balón. No hay nada ni nadie, ahora no hay nada ni nadie que les impida desprenderse del balón. Desprenderse del balón, desprenderse del balón. Están dribleando desde el rebote, que les dije que hagan eso. Están dribleando desde el rebote hasta aquí, hasta aquí, para recién aquí pasar el balón. Es más rápido la pelota o el dribbling, el pase o el dribbling. Bien, entonces dejemos de picar tanto el balón, desprendamos no del balón, desprendamos no del balón. Utilicemos el dribbling, lógico que si estoy presionado, el otro equipo salió y me presionó, necesito, ok, entendible. Acá no hay nadie, no hay nadie. Bien, bien, bien trayendo el balón, bien. Bien, eso es lo que quiero. Un minutito más y paramos con esto. Dos por uno. Va. Sale, tres contra dos, sale. Paró. Trata de apoyar ahora. Trata de apoyar. Pasas y apoyas. No está mal, no está mal. Trata de pasar y apoyas. Pasas y apoyas. Venga los tres un poquito más atrás. Venga un poquito más atrás, venga un poquito más atrás. Listo, va. Paró. Pará. Pará. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres dribblingar? Pasas. ¿Quieres dribblingar? ¿Penetrar? No hay problema. No hay problema. ¿Quieres tirar? Tirar. No hay problema. No se agoten el juego solitos. No se agoten el juego solitos. Bárbaro. Necesito, vamos a anexar lo que estuvieron haciendo, vamos a empezar a jugar con un tiempo de ejecución, no tiempo de reloj, sino tiempo de recuperación, un tiempo de recuperación que va a ser, ustedes van a tener que resolver en ese tiempo de recuperación de un tercer defensor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Va a haber un tercer defensor. Tres jugadores, un trío ahí. Vamos. Otro trío en el otro sexto. Y otro trío aquí. Bárbaro. Los que ustedes, cuando ustedes lleguen, cuando vayan para allá, se van a la fila de tres de allá. Ustedes van para allá y se quedan allá. ¿Sí? Dos defienden, dos defienden y uno espera. Dos defienden. El que quiera, el que quiera. Vení de este lado, chiquito. Vení de este lado. Vení. Que hay más espacio. Venga. Ataquen para allá. Para. 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 Como estoy intentando, como estoy intentando afianzar nuestro contraataque, de pronto hemos visto gente que le cuesta driblar, pasar. Yo le voy a dar un poco más de espacio para que ellos puedan resolver en teoría mejor. Uno de los tres que está acá defendiendo, se va a parar en la línea final. Allá. E incluso dale espacio para correr por fuera. No hay problema. Vas a pasar por detrás del cono, corriendo y vas a volver a defender. ¿Se entendió? Cuando yo te diga ya. Volvamos. Volvamos. Tranquilamente, podemos hacer una evaluación de esto que es, lo sé perfectamente, el objetivo es otro. Tranquilamente, me pueden decir Rubén, pero esto es anormal que uno venga para allá. Y si lo piensan así, tienen razón, pero vamos a trabajar un poco en la anormalidad. Después vamos a ver algo más normal, que ustedes seguramente lo saben. ¿Listo? Ya. ¿Listo? ¿Quién es? Sale, 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 sale. Mala mía, mala mía. Chicos, se tienen que ir acomodando ustedes. O necesiten que lo lleven de la mano. Ya tienen 15 años, 16. Hay tres que están esperando, ¿sí? Dos se paran ahí. Y uno espera allá para atacar después. No hace falta que lo mostemos de la mano. Ya lo vieron cuatro veces. ¿Quién es el compañero de esa? ¿Para quién es el compañero del trío de esa? Puede haber que sea un cuarteto. Y van pasando uno por uno por uno. Se acomodan. Tengan gimnasia de eso también. No esperen que lo lleven de la mano. Listo. Largue. Apoyá, chiquito. Apoyá, no te metas en el área. No te metas. Paró. ¿A dónde estás, campeón? Tenemos que estar por delante del balón. Hay que estar por delante del balón. Delante del balón. Delante del balón. Mete un sprint. De eso se trata. De eso se trata ahora. ¿Listo? Juego. ¡Bien! ¡Sale, sale, sale! ¡Seguí, Pablo! Apoyá el pase. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¡Sale, sale! ¡Sale! Sale, 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 sale Juega, juega, juega Mira el balón No te encierres tanto Bien Juego Bien Ok, 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 está bien chicos, muy bien Paró Excelente, excelente, no se preocupen Vamos a intentar hacer una cosa Vamos a intentar hacer una cosa El que vea un espacio El que vea un espacio Donde pueda tirar Donde pueda tirar Tome la decisión Tome la decisión Hay espacios que pueden ser utilizados Para que ustedes tomen una decisión No se preocupen, cierran Estamos driblando la pelota en medio Cuando tenemos que pasarnos la pelota Y ver y tirar Estamos picando la pelota aquí Para levantarla y dar un pase Recuerda que está viniendo Está viniendo un defensor ¿Está bien? Eso no significa que Cosas apresuradas No tienen nada que ver con eso Porque pueden jugar 3x3 Si la defensa fue buena Pueden jugar 3x3 ¿Está bien? Jueguen 3x3 y salimos 3x2 Dale Bien, bien nena, bien Sigue 5 4 3 2 Sale Corre, corre Corre Apóyase Ábrete, ábrete Sigue Bien, bien, bien Sale Sale Pasa por atrás Apoya, apoya, apoya Bien, bien Sigue Pasa el balón Pasa el balón Excelente 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 Sale Pasa el balón y apoya Pasa el balón y apoya Si se Paró Excelente Está mejorando Está mejorando Está muy bien Está muy bien Está muy bien Ese ejercicio tonto Que yo hice ayer Esto está plagado De ejercicios tontos Plagado Que lo hizo correr A un sub 17 Lo hice correr Le pasé la pelota atrás Y después le pasó Le pasé la pelota adelante Las dos últimas secuencias Del contraataque Tres contra dos El chico que venía De este lado izquierdo Recibió el balón Aquí Acá Es difícil solucionar El problema acá Recuerden Recuerden Ustedes no estuvieron Ustedes no estuvieron Si me voy a equivocar En el pase Me equivoco para adelante No para atrás 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 Está muchísimo mejor Muchísimo mejor Ya están encontrando Los espacios Suficiente Acérquense El famoso ejercicio Número Nos va a dar Una situación más real De juego Corriendo defensivamente De atrás Hacia adelante O de adelante Para atrás Depende Como conjuguen Y quien sea Ahora fue Una cosa Media antinatural Para que Es más Si yo veía Que la cosa No caminaba Y que no llegaba A una solución Esto Lo iba a poner Allá Para que tuvieran Dos o tres segundos Más Para poder decidir Alguna cosita mejor Si veo que los tipos Van progresando Y veo que la cosa Está mucho mejor Lo que hago Pongo dos o tres metros Esto para acá Entonces el tiempo De resolución Es menor Y ellos van a tener Que decidir En ese tiempo Alguna situación Pero también Va de la mano Con aquel mensaje De que si bien Estamos intentando Jugar contraataque 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 Si No es apresuramiento Porque la defensa También juega Porque nos quiere Poner el aprieto Entonces Darle Esa pauta De que jugamos Rápido Pero no apresurado Les quiero mostrar Ahora Ahora si Vamos a Vamos a hablar Un poquito De una cuarta Posición Vamos a llamarle Cuatro Puede ser cualquiera No hay problema Pero ahora Para que se vea Más claro Más claro Necesito Un jugador Exterior 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 Y jugar Capable Para que se vea Bien Todos los demás Fuera Vamos a repetir Lo que hicimos Recién Pero ahora Con el cuarto Hombre Este hombre Históricamente En todos Mis equipos Y en la selección Incluso acá También Le pedimos eso Tiene una forma De correr No muy afianzada Acá Indudablemente Muy poco tiempo De trabajo Pero No importa Tiene una forma De correr Diría casi Determinante Y que ayuda Un montón Ese hombre Ahora Estamos dando Un paso Para arriba Estamos dando Un paso Para arriba Este hombre Teóricamente Es el primer Tráiler A pesar de que Agarra el rebote Ahora Pero podríamos Poner otro hombre Acá Que no juegue Que no juegue Y él sería El primer hombre Grande en ataque Porque generalmente El primer hombre Que corre Es el que no toma El rebote O es el que No saca de fondo O es el que Defendió aquí Y el otro Defendió allá No sé No sé cuál es la geografía Que nos va a tocar No, no sé No sé Lo que sí Tengo una respuesta Intento una respuesta Para todo ¿Sí? Vení Rebote Rebote Va para la izquierda Rebote Va para la derecha Rebote Conduce Y corre Si el balón Va Por esa calle Corre por acá Si el balón Se cruza Cruza Y te vas Del post Te vas al poste Medio Al poste Medio Del lado Del balón No voy a No voy a A A echar por tierra Cuál es mi idea Indudablemente Que a mí me ha tocado Ya hace mucho tiempo No trabajar con jóvenes Pero capaz Que esta situación Que le estoy planteando En vez de Ir ahí O ahí Lo haga correr Seguir corriendo De las diferentes maneras Tal vez que acá Tal vez que allá De pronto Como un jugador Que juegue de frente Al sexto Ahora Para lo que vean Lo que Un poco Lo que Yo he estado haciendo Un poquito A mayor nivel Es eso Esta es la forma Genérica De correr Un exterior Un exterior El balón Y el cuatro Entrando por ahí ¿Listo? Largue Bueno Ella tiene automatizado Me corrigen Ella tiene automatizado Creo Está el entrenador Por acá Que si la bola llega A la altura del tiro libre O más para atrás Ella corta Del mismo lado Me parece O No sé si Trabaja en eso Pero me pareció Que era algo de eso Eh Venga Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien El jugador interior El jugador interior Teóricamente Agra el rebote Y corre como alero Para el lado izquierdo Jugador exterior Corre Para el lado derecho Jugador exterior Corre por el lado izquierdo Usted agarra el balón Y conduce ¿A dónde va a ir él? ¿Qué quiero explotar yo con esto? El que no es que no tenga en la cabeza Esto lo haría con los jóvenes también Haciéndolo jugar a todo En todas las posiciones Con esto Que no pierda Que no pierda La esencia de correr Como un alero Y definir Como un alero No me importa Si es un 5 O un 4 Que corre Porque él tiene Su futura posición De acuerdo al juego Determinada Entonces No estoy pensando Y perdiendo tiempo Perdiendo tiempo Entre comillas Para ver Cómo podemos Sufructuar Esa reacción Esa transición La verdadera transición Es ahí está La verdadera transición No allá Aquí está Entonces Corre Vas a correr Por ¿Por qué lado? ¿Y a dónde vas a ir? Al Ahora vas a ir Ahora vas a ir Al poste medio Del lado Donde vaya el balón Si el balón se reversa Andate al poste medio Del lado del balón Nada más que eso ¿Listo? Juego Corre Bien Bien Suficiente 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 Vamos de nuevo Vamos de nuevo Para allá Vamos de nuevo Ahora Quédate de primero Quédate de primero Quédate primero Toma el balón Y te vas para la derecha Toma el balón Y te vas por la izquierda Toma el balón Y te vas por la derecha Vos te vas por la izquierda Como un alero Y a dónde Y a dónde vas a ir Al poste medio Largue Agarra el balón Y seguí Esto Esto yo tranquilamente Agarraría Pondría a esa aquí Y a él acá Pero para darle más fluidez Vamos Lo dejamos Ese dibujo Dejamos ese dibujo Listo Larga Vamos a hacer una cosa Nena No te apures a cortar Ahora Ahora Después lo que te diga Estos entrenadores No te apures a cortar Porque estamos jugando Un contraataque Teóricamente De cuatro contra tres Entonces No te olvides Primero de este apoyo Porque te puede dejar Un tiro con los pies En el piso La curiosidad que tiene La corrida de nuestro cuatro Por diferentes sectores del campo Por diferentes sectores del campo Generalmente Si él tiene intensidad Absorbe Absorbe Jugadores defensivos Exteriores Esta corrida Absorbe En muchas circunstancias Entrando 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 Absorbe Jugadores defensivos Exteriores Y que si ella Apoya el pase Apoya el pase Y la defensa flota Toma un tiro Y si no El reverso Queda limpio Cantidades de tiros Con los pies en el piso Por el trabajo De ese hombre Es decir Rubén ¿Se puede aplicar En categorías de base? Sí De pronto No No metiéndolo En el poste medio Metiéndolo en el córner Pero la idea De correr el campo Y todo eso Y apoyar el pase Me parece que da Los elementos Como para poder Usufructuar Vamos de nuevo Ponete ahí Vas para Vas para ir para la izquierda Vas para ir para la derecha Vas para ir para la derecha Vas para ir para la izquierda Vas a correr abierto Como alero Y vos vas a correr Para ir para el lado de él Listo Es lo mismo Anterior Pero ahora va a correr Como un alero Corre Dale Pablo ¿A dónde ibas? Ahí o allá ¿Dónde estaba la pelota? No importa eso No importa ¿Listo? Balón Más o menos ¿Está claro? Ya casi no tengo tiempo Pero vamos a hacer una cosita más Eso es reversible ¿Verdad? Es reversible Tienen blanco Necesito cuatro blancos Necesito cuatro blancos Ey Quiero que corra el campo ahora Ey Cuatro blancos Uno blanco más ¿No quieren mostrar el físico? Ey Un dos Un dos El dos Un exterior Un exterior Nena Vení Pablo Y el otro exterior Los blancos En la línea Ejercicio de números Los recontra conocen Números Ejercicio de números Los blancos En la prolongación del tiro libre Lo que ustedes quieran Ejercicio de números ¿Lo saben? Vení acá Anda allá Como yo les dije Como yo les dije El primer ejercicio que hizo Empezó con esta línea ¿Sí o no? Lo hice a propósito ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces ¿Qué es lo que hago? Subí Dos pasos Arrancá de ahí Bajá dos pasos Eso Vos quédate ahí Bajá dos pasos Subí dos pasos Bajá Ahí Eh Eh Ok Ok El número que yo diga Uno Dos Tres Y cuatro Toca la línea Y baja a defender Ya lo saben Ustedes corran Intenten correr un poquito Como lo que hemos hecho Y después Pasan a polla Pasan a polla Corto Y jueguen E intenten ver E intenten ver Cuál es la ventaja Que tienen Y la aprovechan Si no hay nada ¿Qué es lo que hacemos? Paramos el balón Y jugamos cuatro por cuatro No es inconveniente Pero la idea es Que usufructen Que usufructen Nuestro contraataque Eh Rápidamente En un cuatro contra tres ¿Listo? ¡Uno! ¡Paro! Está bien chicos Muy bien Muy bien Muy bien Hay hábitos Que son difíciles Pero estamos para eso Yo estoy corriendo El contraataque Me dan el balón Estoy corriendo El contraataque Me dan el balón Recibo el balón Tiempo suficiente Para que él está corriendo Adopte una posición De defensiva Y controlarnos La pequeña ventaja Que tenemos ¿Por qué tiramos El balón al piso? No entiendo Ahora Ahora Él recibió el balón Está jugando Recibió el balón Y agarró E intentó ir Intentó ir Para el aro Para crear Una situación De descarga De tiro Si lo entiendo Lo puedo llegar a entender Pero tirar el balón Y empezar a manejar El balón acá Para nada No le veo Ninguna sustancia No le veo Vamos a repetir esto No tires el balón Vení a apoyar Tu compañero Estaba solo acá Solo Vos recibiste ahí Te preocupaste Por tirar el balón Al piso Y tu compañero Estaba solo En el ejercicio De apoyo Paso y apoyo Para tirar Penetrar Después de eso Una vez Ayúdenme Blanco un poquito Ayúdenme Defienda una vez más Blanco Defiéndame una vez más Blanco Defiéndame una vez más Vamos a repetir de nuevo Voy a Voy a decir otro número Levanten la cabeza Corran Miren Animate a pasar Si yo ves un hueco Pasar Quiero que metas Un sprint macho Vos soy el que va a hacer Que ellos tiren So vos no son ellos Dije que Ese hombre consume La defensa Entonces Metete en hasta de avión Y anda Tres Excelente 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 Muy buen tiro Muy buen tiro Muy buen tiro Muy buen tiro Mi idea era terminar un poco, no iba a pasar de este 4, por eso les quise mostrar del 4 contra 3. De llegar un poco a jugar el 3 por 3. Es por eso hice el 1 contra 1, para después adosar al 3 con 3. Para ver si conseguimos a partir del 1 contra 1 tomar algunos espacios para poder tomar una decisión. Un poco ocurrió ahora ahí. No quiere decir que ustedes lo hagan de esa manera en absoluto, en absoluto. Cada uno encuentra su forma. Lo que yo estoy observando, por la poca vivencia que he tenido acá en Uruguay, por la vivencia importante que me tocó vivir ahora en el sudamericano con gente muy joven, es que jugadores de 1, ojo, si yo voy a apuntar y tengo la obligación de apuntar, es para arriba. No me puedo permitir apuntar al medio o apuntar para abajo. Tengo la obligación de apuntar para arriba. Si yo logro un ápice con esto de apuntar para arriba, creo que va a ser ventajoso. ¿Por qué le digo? Porque durante los entrenamientos yo me acerco de forma casi privada a hablar con los chicos. No que me cuenten la historia de su vida, pero sí ahondando un poco por las actitudes que ellos tienen en el juego. La hemos visto como gente teóricamente baja, va y corta, y no toma posiciones exteriores, y está muy abocado a jugar cerca del canasto. Es la historia de siempre, de toda la vida, de toda la vida. Esto existió siempre, va a seguir existiendo, porque a veces es entendible la posición del entrenador. Necesita ganar el sábado o el domingo, y a veces echa mano los recursos que él tiene. Pero infelizmente atentamos, sin lugar a duda, esto estoy consciente, atentamos contra el crecimiento futuro de ese jugador. Les decía la anécdota esta, un chiquito de un ochenta y pico, juega de cinco en su club. Ojo, si el pibe juega de cinco porque defiende a un cinco, a mí no. Lo que sí me interesaría, con los beneficios que traería que él tenga un ochenta y cinco y juegue de cinco, que juegue de pronto por fuera. De pronto, si se tiene que sacar los cuernos defendiendo a un grande, bueno, haya él. Pero ir avanzando en ese camino, un poco el hecho de darle la posibilidad, un poco de la polifuncionalidad que tiene, no es enmarcarlos tempranamente. Ya hemos visto, hemos visto, sobre todo, cuando ustedes le ponen la oposición tiempo, la oposición defensa en recuperación, la oposición espacio, cómo empiezan a complicarse en el manejo del balón, en tiros, en lectura. Les vuelvo a repetir, es recontraintendible, uno lo saca de un hábito y lo está poniendo en otro. Eso es un proceso. Ojalá, quiero que sepan el mensaje cuál es. El mensaje de todo esto está por encima de una charla de básquetbol. Está para ver si aunamos criterios de un acercamiento, de un acercamiento de la madre del básquetbol que es la federación, hacia ustedes, en la medida que sea posible. Ya le dijo Boutureira, yo le exigí que todo este material sea grabado en directo ahí, para que se lo entreguen a todos ustedes, y ustedes hagan sus conclusiones, lo que ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias por el silencio y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias, chicos.